Empiezo el directo del día de hoy que hago el sueño porque recién me acabo de levantar básicamente Quería ver la nota del patch, o sea, no sé si subir un video al canal sobre esto Porque la verdad nunca en mi puta vida he reaccionado un patch y menos de analizado por así decirlo Pero bueno, si lo ven en el canal es porque lo subí, y a la mierda De paso que estoy desayunando, aprovecho y cuando termine de desayunar no podemos jugar de una Veamos, Gwen acaba de salir, la costurera se agrada, me sirve Ya está para bañarla en el juego normal, listo Entonces se banea nomás Annie está arrasando como si nada a sus enemigos, al aumentar el costo de su WB Debería tener más cuidado a la hora de decir si quemar los súbitos o quemar a los campeones Que gracioso Riot W incinerar, costo de 70 a 110, de 90 a 110 Está bien, creo yo que es un buen buffo porque está muy fuerte Annie en sí O sea, no le nerfean el daño base, sino le nerfean el costo de mana Por lo tanto va a poder tirar menos W en línea Así que creo que está bien Estaba muy fuerte el campeón así que necesitaba un nerfeo la verdad Afelios, miraba a quien tenemos acá, el que lo habían buffeado, ahora lo nerfean parece A ver, no, lo buffean Aumentamos la pasiva de la letalidad, la letalidad de la pasiva Efectos de arma principal de control de R de forzado Afelios no la pasó muy bien desde que nerfeamos su interacción con el matacraken en la 11.2 Dado que se ha quedado atrás con respecto a su otro estudiador de progreso Y claro, si matacraken es el ítem que se hace con los ADC básicamente Pondremos más potencia Más potencia en sus rangos de letalidad Que han sido mediocre históricamente hablando Junto a sus efectos de arma durante su definitiva para preventible Regresar el estrellato Uuuuh, mirá, mirá, estoy viendo Cassiopeia ahí abajo Uuuuh, no me es más Afelios no la pasó muy bien, bueno, pasiva, el victimario y la vidente Letalidad de 3 a 6, 9, 12 De 3,5, 7, 10, 5, 14, 17, 5, 21 O sea, que le aumentan la letalidad O sea, el escalado de letalidad básicamente O sea, con la letalidad te va a ayudar a tener un poco más de poder en el game Lo cual yo creo que está bien, tampoco es wow Pero bueno, para mí está bastante bien R, Vigilia de luz lunar 12 daños por Calurum por marca De 40, 70, 100 De 50, 80, 110 Le aumentan 10 de daño a cada uno El daño por Severum Curación por Severum 250, 375, 500 275, 400 525 25 más Curación, o sea, 25 puntos más de vida Duración de Inmovilización de Gravity 1,25 segundos 1,35 Daño de Área de Inferno 1,85 a 90 Y Restauración de Chakra de Crescendo 4, adicionales 5, adicionales 6 en total O sea, es un... Creo que es un bufeo correcto, digamos, tampoco es un gran bufeo, creo yo Es que le dan un poquito Un poquito Un poquitito a cada arma Un poquitito A cada arma Pero está bien, creo yo O sea, para mí, a mi gusto No es un gran bufeo O sea, solamente le aumentan un poquitito A cada arma Y la letalidad Pero está bien O sea, sobre todo A mí me convence más la letalidad El tema de la letalidad O sea, para Feli está bastante bien Y yo creo que Que con esto podría llegar a hacer algo Con el tema de entrar a un tier de ADC, ¿no? Con respecto a los tiers que hay ahora Creo que puede ser Para mí es un buen bufo Es un bufo correcto No es wow Pero bueno A ver, aquí Cassiopeia Oh, no me lo puedo creer Me enfiaron a Cassiopeia Me enfiaron a Cassiopeia, bueno El costo de su E ahora disminuye Cassiopeia se ha enroscado con Lágrima de la 12 Ya que depende de su maná en las peleas de equipo El juego es medio y tardío Esta dependencia le ha hecho sufrir tanto poder Como en libertad de diversidad de objetos Y claro, boludo si le has quitado el escudo Que tenía el Serafín Hijo de mil putas Por lo que reduciremos su necesidad de ella Colmillos gemelos Costo de 50 de maná Ahora es 50, 48, 46, 42, 44 Pero 44, 42 Para mí es un bufo normal O sea, está bien Mira, yo siempre hago esto Voy a poner el calculador para que se entienda Si vos antes tirabas Si antes gastabas 50 de maná para tirar 10 colmillos Gastabas 500 para tirar 10 colmillos En cambio vos ahora cuando tiras 10 colmillos Vas a gastar 42 de maná Por lo tanto, 420 te va a salir el total de maná que vas a gastar Por lo tanto, si vos ves ahí 420 más 42 más 42 Es como que gastas Es como que Con la misma cantidad de maná que podías gastar antes Ahora va a tirar 2 colmillos más O sea, 2 colmillos más A mi gusto no es un bufo el cual Wow, o sea No es un bufo el cual diría El cual festejaría como main casio la verdad Porque, bueno Yo creo que en sí La falta de maná La tienen en early game ¿No? En late game O sea La falta de maná no la tienen late Con todo lo ítem que tiene Que hay de maná Mala lágrima de la diosa Mala serafín Que te aumenta no sé cuánto de maná Yo creo que la La dependencia de maná En sí falta en early game Pero bueno, no sé O sea Es lo que siento yo básicamente O sea Son 2 colmillos más Que vas a poder tirar en late Ponele En mid game Porque vos Principalmente maxías la E En vez de otra habilidad O sea Primero digo En cambio Entonces a nivel 9 Vos ya vas a tener esto maxiado O sea A nivel 9 Ya vas a gastar 42 de maná O sea Me parece un bufo normal Tampoco es la gran cagada Tampoco creo que Casio Vaya a subir de tier En el tier de medio Vaya a subir de tier Pero bueno A ver Doctor mundo Aumentamos la regeneración de vida máxima De su pasiva En la actualidad Mundo jungla Ya ha estado dominando Y mundo en el carril superior Para nada Es verdad La verdad que sí Lo guardaremos retirando Su velocidad de despeje Lo que debería ralentizar Su proceso sin impedir Que nuestro amigo Púrpura Arrase en la jungla Luego Lo ajustaremos en el carril Como una regeneración Pero convertido en el coloso De sus sueños Pasiva Descarga de la energía La generación de vida máxima De 11,5 a 2,5 Q Cuchilla infectada Límite de daño Contra súbito Monstruos 300 300 300 100 100 Uuuu Fue esto es una banda Ya la mató al mundo jungla Pobre Restauración del coste como vida Al impactar enemigos De 50 a 100 Y la E Masoquismo Daño de ataque fijo adicional Daño de ataque adicional fijo 40 De 40 30 60 90 Le haber estado 10 puntos en todos los niveles Daño de ataque adicional máximo 60 50 170 O sea 10 puntos también Mira no juego mucho mundo Yo creo que Para los que juegan jungla Esto ya Ya era Digamos Ya fue Ya Ya fue Digamos Para mi Bueno O sea Le nerfearon al mundo jungla Y va a ser top Nada más Eso es lo único Que le veo Bien Por así decirlo A ver Gunner Reducimos la velocidad De movimiento adicional De su W Fue un muy Mega Irresponsable Ja ja Que gracioso Al darle de Gunner Una mega Una correa Demasiado floje Confundí con el mega Ahora he estado Lanzando rabietas Por todo el mapa Haremos esto Con más mini delicadeza Ja ja Que gracioso Río No W Velocidad de movimiento adicional 30 40 60 75 Que decae a lo largo De 3 segundos Según el rango De la R De 20 A 40 60 80 Que decae a lo largo De 3 segundos Según el rango De su R O sea Básicamente Cuando voy a explotar La marca Si no me equivoco O sea Lo que estoy diciendo Si voy a explotar La marca De los 3 básicos Te da velocidad De movimiento Ahora Te va En vez de 30 45 75 Va a ser De 20 A 40 60 80 O sea En los máximos rangos Es más En los menos Rango Es menos O sea A ver La energía Digamos que con esto Le nerfé en el early game Básicamente O sea Sobre todo Que con la W No se maxea Con ganar O sea Esto en el early game Prestarle 10% menos De velocidad De movimiento Es un cambio Correcto Es un cambio Correcto Por lo tanto Ahora ya No se va a poder Escapar tan rápido Si es que Lo chasean En el early game Y todo eso A ver Leblanc Otro muy mal Mira Aumentamos el daño Total de la Q El daño total Y el daño de su Q Leblanc Es una maestra De la engaño Conocida por la habilidad De entrar Estallar todo Y volver a salir Pero últimamente Su estallido Parece más engañoso Que fatal Siendo sincero Siento que de verdad Le faltaba un daño extra A la Q O sea El daño de la explotación Sobre todo A ver Daño básico 55 80 105 130 155 Ahora va a pasar 65 90 115 140 165 Y el daño total 110 160 210 260 310 130 180 230 280 330 O sea Lo aumentan Un 20 puntos De todos los niveles Este es un buffo Que para mi Muy bueno O sea Muy bueno Muy bueno Es muy bueno Este cambio El de Blanc Créame que Yo como Mainle Blanc Y todos los Mainle Blanc Están muy contentos Con este Con este cambio Es muy bueno Literalmente Siento que lo que le faltaba El de Blanc Para mi Mi gusto Era un poco Más de daño O sea Siento que se quedaba Corto Cuando realizaba Los combos Siento que no le bajaba La vida Que le debería De bajar Con El daño Que le hacías Sobre todo Explotando la marca Y todo eso O sea Para lo que no sepa El daño total Es cuando explota la marca Básicamente El daño básico Cuando le metes la marca Leasing Redujimos el costo De enfriamiento Le daremos Le damos a Lee Sin Más claridad Para ayudarle A vigilar A otros jugadores De alto nivel La E Tempestad De enfriamiento Enfriamiento Tempestad Enfriamiento De 10 segundos 8 segundos Son 2 segundos Son 2 segundos A mi gusto A mi gusto Ojo el piojo A mi gusto Ojo el piojo Que 2 segundos Es bastante O sea 2 segundos Es bastante O sea Es un buen buffo Para Lee Sin Me sirve Aunque Esto te va yo también A limpiar más La oleada Más rápido O sea Cuando pega el puñetazo En el piso Y después se lo vuelve a activar Te relentiza Creo Si no me equivoco Entonces Para mí Es un buen buffo Para Lee Sin Oh Oriana Redujimos la resistencia adicional De su vez En los rangos iniciales Nuestra dama El reloj Se ha convertido En la maga básica Del carril central En la escena profesional Oh si Si La piquea De 9 Cada 9 veces La verdad Armada Con un carril Seguro Al principio del juego Y con un fuerte poder En la pelea de equipo A mitad y final del juego Es una fuente fiable De utilidad y daño Sin demasiado inconvenientes Para igualar el asunto Reduciremos su durabilidad Temprana En la primera fase De juego Me sirve Orden Proteger Resistencias adicionales De 10 15 20 25 30 Dama La resistencia magica Al 6 Al 12 18 24 Y 30 De armadura Uhhh 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 Amigo Como decirlo Para mi A mi gusto Es un buffo El cual Perdón Nerfeo Digo El cual Necesitaba Oriana Porque estaba Muy fuerte Sobre todo En la escena Competitiva O sea Este buffo O es el nerfeo Mejor dicho Está centrado En la escena Competitiva Que en el solo Q Porque Oriana En solo Q Bueno Pero en competitivo Es muy bueno Es un buffo Necesario Nerfeo Necesario No se porque Me confundo Tanto Ya empieza Rammu Acá También hay que Bañar Rammu También Redugimos el daño Básico De su ronada W dura más Con ataque básico Redugiremos La duración De provocación De su OE Actualizamos La R Para que Rammu Se eleve Golpe Relentice Y ataque Que grande Actualizamos Los efectos Visuales De sonido De su obrida Por lo que vi La ulti De Rammu Es como la ulti De Warby O sea Poder ir a toda Velocidad Y cuando más rápido Vaya Más alcance Tienen la ulti Creo Que es por lo que vi Yo Básicamente La Q Bola rodante Daño básico 100 35 170 200 240 100 130 160 190 240 O sea Le redujeron El daño básico Que hace la Q Al llegar Hacia un enemigo Básicamente W Posición defensiva Nuevo Cerrándose Lo ataque básico Ahora extiende La duración De la posición Defensiva En 0,4 segundos Hasta un máximo De 4 segundos Adicionales O sea Ahora Cada vez que pegas A ataque básico Se te extiende La duración De esta mierda Por lo tanto Más Tienen más Más tiempo Resistencias Adicionales Como ser Resistencia mágica Armadura Y toda esa poronga Provocación Defensiva Provocación frenética Duración de la provocación De 1,5 segundos A 1,2 Hasta 2 segundos O sea Le nerfean Un 0,25 A cada uno En realidad 0,05 A cada nivel Si no me equivoco 0,5 Después que va Se va incresentando Eso Básicamente Está bien Creo yo Está bien Salto de los temblores Ven y golpea Y bienvenido a la embestida Ya Rammus salta en el aire Para golpear Infligir 100 175 250 Más 0,6 De poder de habilidad Daño mágico Le garantizaron a un enemigo Un 15 17 20% Durante 1,5 segundos Rammus Gerenda onda de choque Alario objetivo Durante 4 segundos Lo rectificé 20 30 30 40 Más 0,1 El poder de habilidad Daño mágico Y acumula De garantización Hasta 4 veces Oh Hasta 4 veces El daño Cerca del centro Aumenta hasta 150 de daño ¿Saben lo que me hace Acordar esto? Esto me hace Acordar cuando A Yori Y el parche anterior Le aumentaron Un 200% Un 200% El daño De los minions Cuando saltan Así De una O sea Esto me lo hace Acordar esto Siendo que la gente Se lo va a empezar Más Full Full daño Rammus va a saltar Va a caer en el medio Del jugador Y te va a hacer mierda Literal El daño cerca del centro Aumenta hasta 150 Mirá vos Según la distancia Recorrida Ojo Según la distancia Recorrida Que si más distancia Recorres Más saltas Y más daño Te va a pegar No quiero ni saber Porque además 150 Y vos te la arma Armadura Con Que se yo Con placa del hombre Muerto Con quimotanque Turbio Y vas Resistir una banda Y además Vas a pegar un 150 daño Si salto De temblores Se lanza Mientras Rammus Se encuentra Con bola Rolante Activado También enviará Hacia atrás A los súbitos Se infligirá El daño De colisión De bola Rolante Al terminar Su efecto Bastante interesante El reward De Rammus Hay que ver Que onda Porque a mi gusto Está bastante bien Creo yo Está muy bien Está balanceado Dentro de todo Creo yo Está balanceado Sobre todo Todas las habilidades Están balanceadas Siento que va a ser Un campeón Muy bueno Rammus Y muy divertido De jugar A ver Rumble Reducimos su resistencia Mágica Básica Y crecimiento De su resistencia Mágica Reducimos el daño Adicional De la pasiva Sobrecargarse Ahora progresa Con la vida Máxima Del objetivo Ahora otorga Velocidad De ataque La E Reduce la resistencia Mágica Del objetivo Resistencia Mágica 32 Al 28 Está bien Era esperable Crecimiento De resistencia Mágica De 0,25 A 0,75 Ojo El rumble Medio Para mi Lo mataron Con esto Pasiva Titanes Desguarzado Daño adicional Para sobrecalentarse 25 A 110 Según el nivel No más 30% De habilidad Es 10 A 50 Más 6 De la vida Máxima Del objetivo Más 30 Por ciento De habilidad Para lo que no saben El daño adicional De sobrecalentarse Es cuando la barrita De abajo Que tiene rumble Esa que Cuando se pone en rojo Básicamente Hace daño adicional Bueno esto Lo acaban de matar Para rumble Central Creo yo Porque esto Ya nerfearle Como 60 Y acá 10 Acá 15 Mejor dicho Es que Mucho Esto para el early game Esto es mucho Pero lo compensa Con la vida Máxima Del objetivo Por lo tanto Va a ser más rentable Llevarlo a top Que a medio Ahora básicamente Al estar sobrecalentado Rumble obtiene Un 50% De velocidad De ataque Bueno Esto lo hace Totalmente viable En top Y en mid Este Una mierda Básicamente Para mi gusto Arpone eléctrico Deshaste de tu resistencia Mágica Arpone eléctrico Ahora deduce La resistencia Mágica Del objetivo En un 10% 15% Al estar En una zona De riego Durante 4 segundos Y se acumulan De forma Aditiva Como te puedo decir Acaban de matar Al rumble medio Y al rumble top Bueno Le dieron Básicamente Chicos Ya no queremos Que se jogue un rumble medio Vayan a top Y dejen de hinchar el ping Básicamente Eso es lo que hicieron Thresh Thresh Aumentamos la enfriamiento De su E Y ahora progreso E Despellejar Enfriamiento De 9 segundos Ahora escala De 11 a 9 segundos Es un buffo necesario Porque Thresh Estaba Sobre todo En el competitivo En el competitivo Estaba siendo muy bueno Y yo creo que Este está bastante bien Creo yo Está bastante bien Vladimir Redujirma El enfriamiento De su Q En juego tardío Como campeón Que solía apuntar A los componentes De los objetos Para obtener Reducción De enfriamiento Pero que ya no se puede Hacerlo con la nueva Estructura De objeto Mítico Vladimir Se ha quedado Descolocado Es verdad Está en la poronga Vladimir Así que Está bien Le vamos a dar un buffo Porque está en la poronga Básicamente Q Transfusión Enfriamiento De 9 a 5 segundos De 9 a 4 segundos Creo que es un buffo Necesario Para Vladimir Porque Vladimir Está en la mierda Tampoco creo que sea Un buff tan Tan considerable Sobre todo porque Si vos decís Que estás dependiendo Que Vladimir Dependía mucho De los componentes Para obtener Reducción De enfriamiento Pero que ya no se puede Hacerlo con la estructura De un nuevo objeto Mítico Vos tendrías que agarrar Y nerfearle El enfriamiento A toda la habilidad No solo a la Q Porque la Q Es una parte Del daño De Vladimir Después tener la R Después tener la E Tener la W También O sea Tendrías que hacerle Un buffo A toda la habilidad Básicamente Vladimir No solo a la Q Pero bueno No sé Es lo que opino yo Redujimos el daño De trotan nieblas Redujimos el daño Inicial de salto de sube Ahora inflige daño Aumentado A lo largo de 8 ataques Las torretas Ahora le dan prioridad A los súbitos Sobre la dama Pasiva Pastor de almas Daño de trotan niebla De 2 a 6 14 99 O sea del 2 al 99 Básicamente Más 30% De daño de ataque total Del 2 al 88 Más 25% Del daño de ataque total Niebla del lamento Daño del salto adicional De trotan niebla Supongo que trotan niebla Es El ser de la niebla Básicamente Que pasa que yo estoy Viendo en México Probablemente La traducción no sea igual Pero bueno Niebla del lamento Daño del salto inicial De trotan niebla Si son los changuitos Son los changuitos Ok 200 Primer daño de ataque El 100 daño normal En el primer ataque Me sirve Territorio marcado Los objetivos marcados Reciben un 40% Daño de ataque aumentado Entre los próximos ataques De un trotan nieblas O sea Básicamente Le nerfean Esto Que Estaba muy Estaba muy roto La verdad Si te lo hacía Full Full AD Así que esto Me decís Elegí a de las nieblas Atacan a la dama Sobre subito A distancia Cuerpo a cuerpo Ahora Atacan a subito A distancia Cuerpo a cuerpo Sobre la dama Bueno Quieren que le den mi opinión Básicamente Me gusta Me gusta Creo que es un buffo Correcto Es un buffo necesario Sobre todo Porque Estaba Es que estaba Dominando Claramente Jory En top Tanquea Es una banda Y de por si Haces una banda De daño Con los changuitos Eso Que tiene Entre el cambio La temporada pasada En la vida De los campamentos De las junglas En el ser De Bami Sack Perdió Gran parte De su dpg En el juego medio Vamos a poner A este Fluper En acción Dándole más Daño Junto A una mejora Para los armados De luchador De poder de habilidad W Materia Inestable Daño De 25 85 Más Un 4 A 8 Por ciento De la vida Más De objetivo Más Un 2 Por ciento De poder de habilidad De 35 A 95 Más Un 4 A 8 Por ciento Más Un 4 Por ciento Por ciento De poder de habilidad Es muy bueno Para los Sack Para los Exacto De esto Que por ahí Dejaron de jugar Porque el campeón Era un aporón En la jungla Está bastante bien Creo yo Está bastante bien Sinceramente Y bueno Todo esto Cambio a campeón En la jungla A ver Esto si creo Que sea interesante A ver Darius Daño adicional De la pasiva Marajo Contra monstruos De 175 A 300 Le aumentan Un 150 De daño adicional De la pasiva Boludo Esto es bastante Daño de la pasiva Naranja Daño de la pasiva Navaja De luna Plata Contra monstruos No épicos 150 A 300 Pasiva La velocidad de ataque adicional De navaja Luna de plata De 10 a 40 De 20 a 40 Según el nivel Esto indirectamente También lo está Buffando para línea O sea Para la línea de medio Obviamente Mordekaiser El límite de daño De la pasiva De 20 a 28 A 164 De 180 En todos los niveles A ver Set jungla También Enfriamiento De nojeta De la pasiva Desprecios De los débiles Afecta A todos los objetivos Una vez cada 10 segundos Se aplica A los campeones A los campeones enemigos Una vez cada 10 segundos De si Ya no afecta Subditos Y monstruos Que si vos Golpeas a un enemigo Con 50% De la vida Ya no Tienes el enfriamiento Por así decirlo En monstruos En monstruos Épicos O súbditos Básicamente Daño adicional De la pasiva De precios De los débiles Contra monstruos Ya no implica Daño aumentado De un 100% Contra monstruos Límite de daño De la pasiva De precios De los débiles De 200 A 500 De 300 Con límite Solo a monstruos Épicos En todos los niveles Es que el problema De Seth Jungla No entiendo Por qué quieren Hacer esto Porque Seth Jungla No tiene un gankeo Bueno O sea Puedes darle Mejor farming Pero al fin y al cabo Vos con Seth Tienes que estompear El Lgame Pero es que No tenés herramientas Para iniciar No tenés herramientas Para gankear No tenés CC No tenés nada No entiendo Por qué haces esto Pero bueno Supongo que es un fetiche De ello Ver a Seth Jungla Que se yo Morgana Adicional de la W Sombra maldita Contra monstruos No épicos De 150 A 200 Bueno Son bufos Para los junglas Básicamente Objetos míticos De soporte Renovador De piel lunar Curación de gracia estrellada De 50 a 100 De 60 En todos los niveles O sea Nerfeado A full Amplificación De curación de gracia estrellada La curación básica aumenta De 12,5 Por cada segundo En combate Y se acumula Hasta 4 veces Hasta un 50% El poder de la curación En escudos Aumenta un 4% Por cada segundo En combate Y se acumula Hasta 5 veces Hasta un 20% O sea Mientras más Mientras más tiempo En combate Este Más va Más va Pero ahora Es un 20% Es un 30% Menos Es una banda Literalmente Es una banda Aumenta la curación De gracia estrellada En 10 A mi gusto Lo mataron Este item O sea Bueno No lo mataron Sino que lo dejaron Muy débil No sé Canto de guerra De Yurelia Eliminado Potenciación de daño De inspiración Ya no potencia La siguiente 30 Hace daño Para infligir De 30 a 55 Daño adicional Adiós El daño adicional Que hace La Yurelia Pasiva Motivación Potenciar o proteger A otro enemigo Aliado Excluyente Le otorga A los dos aliados Un 25% De velocidad De movimiento A lo largo De 1,5 segundos O sea Que ahora Renta también A Cesar de Yurelia Con campeones Que potencian O protegen Por ejemplo Soraka Serafine Lulu Que se yo Todos esos Campeones Karma También O sea También te puede Rentar Hacerte esto Un canto de guerra De Yurelia En esas habilidades Básicamente Y bueno La pasiva Mítica De 3 De velocidad De movimiento A 5 De aceleración De habilidad Báculo De agua Fluyente Otorga Un 15% De velocidad De movimiento Adicional De 20 A 40 Según Nivel Objetivo De poder De habilidad Durante 3 Segundos Otorga 20 De aceleración De habilidad Y 20 De 20 A 40 De poder De habilidad Durante 4 Segundos Está bien Creo yo O sea Le sacan La velocidad De movimiento Adicional Y le Le dan 20 De aceleración De habilidad O sea Está bien Creo yo Que está bien Creo yo Que está bien Así que Y bueno También Le bufean Los segundos Que dura Así que Está bien Creo yo Creo que Está bien Este cambio Igualmente No uso Este ítem Básicamente Así que Coraza de hielo Ajustaremos Coraza de hielo En el departamento De objetos Para tanque Abran más Sus corazones Y tengan más Armadura En el proceso De 70 A 80 Bueno Está bien Se le da más Poder Más residencia A este objeto Creo que está bien Nos propuse Hacemos hacer El purificador Quintech Qué raro ¿No? Una opción Más solicitada Para soporte Ampliando Sustancialmente Su uso En primer lugar Haremos que tengan Mismos Y al igual Que el pebetero Y el báculo De agua fluyente La capacidad De aplicarlo A uno mismo No parecía Tener implicación En el poder Importante Pero tenía Interacciones Extrañas Como cazador voraz Que no estaban Previstas Además Le daremos Una ligera mejora Porque sigue siendo Un poco popular Y nos rinde Lo suficiente En comparación A otras opciones Poder de habilidad De 50 A 55 Actualizado Potenciación Del aliado De toxina Fúngica Curar O escudar A un cambio Aliado Excluyente Potencia El daño Del próximo Ataque Del aliado Contra Un campeón Enemigo Con un 60% De heridas Graves Durante 3 Segundos Curar O escudar A otro Campeón Aliado Potencia El daño De tu próximo Ataque Y del aliado Con heridas Graves Contra Un campeón Durante 60 Segundos Claro Es lo mismo Pero ahora mismo Te excluyen A vos En vez de Incluyéndote O sea Ahora mismo Te excluyen Ok Ya Consistencia De descripciones Para que coincida Con el Publicador Que este Actualizaremos La descripción Del pvtero Ardiente Para especificar Otro requisito El requisito De otro aliado De su funcionalidad Permanece Completamente intacta O sea Bueno Esto Para actualizar Las descripciones Básicamente No más quejas Los objetos Que aplican En heridas Graves Ahora aparecen En el chat Para que tu equipo Sepa Cuando los compren Ok Votas Johnny De la lucida Este calzado Se ha hecho Muy popular En escena Profesional Es verdad Si Se lo ha hecho Muchísimo Coste total De 900 A 950 Bueno Le aumentaron 50 más De oro Solamente Para comprarte Esto Tampoco creo yo Que es un gran cambio Pero bueno No se Para mi gusto Sigue siendo Igual de útil Que otras botas Básicamente Y además Más barata Cosechado Va Cinturón Con TG Cosechado Nocturno Tiende a comprarse Más Y a funcionar Mejor Es verdad Porque está En la mierda Este item Vida De 350 A 250 O sea Le nerfean La vida Pero ahora La penetración De magia Y Bueno La mejora De oro Básicamente O sea Le restan Vida Le restan Vida Y le dan Más penetración Magica Yo no se Que también Vendrá este cambio Yo no se Que también Vendrá este cambio Porque no se La verdad Que no tengo Ni idea Había que ver Para mi Este cambio Es Le quitamos Un poco de algo Le damos Un poco de otro Pero no se Para mi Está ahí nomás Era titánica Moveremos Su poder Lejos del juego Temprano Y del armado De vida baja Daño de ataque Adicional de coloso Igual al 1% De vida máxima Igual al 2% De vida máxima Adicional Es un buffo El cual Yo creo que Hidra titánica En si Estaba Hasta ahí nomás Estaba entre fuerte Y hasta ahí nomás Yo creo que esto Es un buen cambio Es un buen cambio La verdad Es un buen cambio El 2% de vida Máxima adicional Sobre todo Contra campeones Que se yo Como Burgos Que se arman Hidra titánica Y están pegando Constantemente La hidra titánica Este Este item Es Muy bueno A mi gusto Es muy bueno Está pegadola Pero tampoco Te renta Ahora con este buffo Tampoco te va a rentar Hacértelo de Que se yo De segundo item O todo eso Te renta hacerlo Ya cuando Los otros campeones Ya tengan Una vida Más alta De la que tienen En el game Ahora se empiezan a armar Que se yo Los tanques Se empiezan a armar Este Armadura Vida Resistencia Y todo eso Ahí te renta hacerlo Pero Pero es un buen buffo Para mi Es un buen buffo Y bueno Después lo cambio de Aran Shurima Esto no me interesa Tampoco Tampoco No tengo una chota De plata Para comprar en mi esquina Así que nada Nada gente Espero que les haya gustado El análisis De la versión Aunque creo que ¿Cuánto estuve boludo? 47 minutos Weón Ya me pasó una hora Pero bueno Espero que les haya gustado Gente El análisis Y nada Al pingo Que les haya gustado Gracias.